Continuamos con la competencia, adelante, elicto. Gracias, Chuchu, es el turno de los hombres. No, habría que definir quién había ganado en la... Había que definir quién es un hombre, qué te voy a decir. Habría que definirlo bien, porque... Teníamos que ver las imágenes, señor. Vamos a ver la repetición, por favor. Teníamos las imágenes. A ver, muy, muy, muy cerquita. Difícil. Ahí ya tocó la nariz de Mario. Ah, Mario. Junto para Cristian Domínguez, señor. El codo, el codo de Mario. Bueno, la nariz se había tocado ya media hora antes. Y la respiración hace tres días, vamos. Es el turno de Cristian Domínguez contra... Tres, Pantera se gana. Tres, dos, uno, combate. Vamos a ver quién logra mantenerse. Punto para la Pantera, se agarra. Es el turno ahora de Israel contra la Pantera. Tres, dos, uno, combate. A ver, a ver, a ver, ahí. Punto para la Pantera se agarra que está. Ah, Israel. Ya, perdón. Mucha concentración, chicos. A ver, el cabezón, dos o tres. Dos, uno, combate. Lo que pasa es que Israel es... Cerfé. Es muy claro. Es muy capo en este tipo de competencia. Vamos a ver. Y Estefano le juega en contra el peso de la cabeza. El contrapeso. Bueno, está haciendo muy bien, ¿ah? Jefe. Sí, señor. Paró, pasó. Punto, señor. Punto para... Para Estefano. Estefano. No, para... Para Israel. Para Israel. Lo digo alito de... Fue un segundo de gloria. Tres, dos, uno, combate. Vamos, chicos, me duele la gargantita, oye. A mí también. Ya viene, ya viene, ya. Por eso hemos fallado. Bien. ¿Cómo usted nos falló? Vamos. Nadie no vaya. Oye, pero el baby está sin su baby, ¿ah? Sí. Y ahora... Punto para Israel, obviamente. A los chicos. Yo no sé, no llega Alejandro Baigorria. Muy difícil situación. Ahora, Israel contra Cristian Domínguez. Tres, dos, uno, combate. Vamos a levantar mensaje. Tengo cuatro, cuatro, tres. Apoya su competidor. Favorito. Un punto para Israel, nuevamente. Cuando queda un minuto, cincuenta y cinco segundos. Tres, dos, uno, combate. Vamos a ver qué puede hacer la pantera. Se agarra contra... Hoy es jueves, hoy es tu día, pantera. Punto para Israel, nuevamente. Va Estefano Toso. Está haciendo una cantidad de puntos impresionante la beba. Tres, dos, uno, combate. Vamos a ver ahí. Y, 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 ah, ah, pasó. Ya había pasado Estefano nuevamente el pie. También que gaza como 49. Qué habilidad de Israel. Tres, dos, uno, combate. Ah, mira cómo se mueve Mario Hart. Un minuto y medio. Gracias Mario. Uy, no lo sé. Quiere ver y quiere saber quién ganó. Sí. Nos vamos a cortar ahorita. Y venimos con más porque el combate es bacán. Ya venimos, no se mueva. Ay, ay, ay. Está de infarto. Ya venimos. Uno se va. Oink. Oink.